Bueno y ahora vamos a conocer a Doña Hilda, ella es una vecina de Escazú y dicen que todo el tiempo hay fotógrafos que quieren capturar una foto suya, pues su estilo de vida es bastante peculiar. Ah no, y ella feliz, de hecho dice que cuando alguien le quiere tomar fotos, ella abre las puertas de su hogar y los deja entrar libremente, porque se caracteriza por la fuerza con la que pica la leña, porque es una de las más famosas tortilleras de la zona, tiene un estilo único para esto y también tiene un estilo de vida que incluye gallinas. ¿Cómo será un poco al respecto de la vida de Doña Hilda? Aquí se lo mostramos. Doña Hilda ama su casita, rodeada de verdes plantas y coloridas flores. Las gallinas son su compañía, además de varios perros y gatos a los que acoge con su gran corazón, es como vivir en el campo pero en pleno corazón de Escazú, es el rinconcito que Doña Hilda eligió para mantener vivas las costumbres costarricenses, con tortillas palmeadas y café chorreado a la leña. Leña que por cierto ella misma se encarga de picar y hasta le pone un reto a quien le quiera hacer la competencia. Ah, lo reto, lo reto. A cualquier muchacho de ahora lo reto a la leña, a cualquier joven, lo reto. En general por todo, contando todo, hoy poco más de 50 animales, contando las gallinas, los pollos, los patos, los gansos, los carracos. Pero vea, el disfrute de acá es prácticamente que estoy viviendo en la misma época en que me crecí, en que crecí, porque estoy rodada de animales, árboles. El ambiente aquí es bonito, esta propiedad en especial, el ambiente es bonito. Pero el estilo de vida de Doña Hilda tiene algo aún más particular. Se ha vuelto tan famosa que constantemente recibe la visita de fotógrafos que intentan capturar en una imagen la esencia del ser costarricense que representa a Doña Hilda. Todo esto es infinitamente, no tiene comparación. Vea, usted puede ir a cualquier restaurante, vea, mi yerno, tengo mi yerno, va a cualquier restaurante, le hacen unas carnitas, no sé qué. Pero ahí lo que le están dando a él es la estopa de la carne, porque el caldo lo dejan para dar otras cosas. En cambio aquí, yo se la hago, yo la hago aquí. Y es más rico. Y sabe. Y las tortillas y esos plátanos, ¿no? Vea, fuego. Vieron las huellas de carne aquí. Precisamente en la sala de su casa, esta madre de ocho hijos muestra orgullosa una fotografía, la cual se publicó en el libro Idiosincrasia Tica como una de las fotos principales. Hilda sale en ese libro en la contraportada y también hay muchas fotografías que cubren los interiores de la casa. Aquí encontramos muchísimo costumbrismo, ¿verdad? Utiliza la cocina de leña, encanta coleccionar. Es una persona que recogiendo chatarras ha mantenido a sus hijos, ¿verdad? Además tiene toda la crianza de gansos y de gallinas. Pues yo misma me sorprendo porque a mí no me gustaban las fotografías, nunca me gustaron. No sé el por qué. Luego la señora por casualidad llegó porque ella llegó donde el vecino, tomó su casita y le preguntó que si podía pasar acá. Yo le dije que sí y a partir de ahí, yo a ellos cuando me llaman le digo que sí. Muchos desearán ser mi pues... ¡Oh! Lo vamos a decir. Entre leña, masa y mucho amor transcurren los días de esta escasoseña. Famosa y lista para más fotografías.